El día de hoy volvemos a competir, no vine más rematrizado, pero soy la mejor canción para ver cuál es mejor. No olvides llenar tu voto y sin nada más que decir, vamos para allá. Por todas partes creo que voy a perder mi vida, vi pasar en los ojos de ese ender. ¡Ay, wey! Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper. No mimes más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, de adormir lo arruinarás. No mimes más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombies te van a comer. No mimes más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás. No mimes más, este va a ser nuestro final, ten mi pa' que aullamos ya, ya. ¡Wow! No mimes más. No mimes más. No mimes más. No mimes más. Tú triste estás, quieres llorar, ya no puedes más. Alzar tus patas, dando palmadas, cantar tú esta canción. La mejor canción. La mejor canción. Su ritmo sentirás cargado de ilusión. La mejor canción. La mejor canción. No intentes escapar de superfusión. Salta, aplaude y baila la mejor canción que debes preparar para la ocasión. Cuando escuches la canción, tú bailarás. No tendrás opción. No tendrás opción. Gracias.